¡Hay fuego! Eso te iba a decir, pero también se acerca la festividad de Todos Santos. No, 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 espera. Dame tus manos. Dame tus manos. Amigos, se acerca nuestro día. El día de Todos Santos. El día de Todos Santos. Ah, ya, yo dije... Todos Santos, pues, son son... Ya, yo lo siento, no sé, me perdí, me perdí. ¿Qué día se acerca? Todos Santos. Y vamos a poner cosas calientes. ¿Tú estás caliente ahora? Sí, con fiebre y todo. No, no, estamos calientes aquí. Y esto es porque... Porque también, miren lo que tenemos acá, las latas al horno, por supuesto. ¿Y quién se encuentra ahí? Víctor Hugo Rojas, por favor. Muy buenos días. Qué gusto saludarte, amigo. Cuánto tiempo, contanos cómo está el panorama por allí. Querido Charlie, te pesqué con las manos en la masa. Así lo diría nuestro compañero Antonio, que es el panadero. Pero ya se están preparando en los hornos tradicionales para preparar lo que es el pan de Todos Santos. Limpiezas, reparaciones, arreglos, todo porque se nos acerca esta festividad muy tradicional en nuestro país. Don Antonio, preparando todo, arreglando ya el hornito para recibir a la gente. Sí, sí, aquí se atiende en buena forma a la gente, con calidad se atiende aquí. Muy bien, siempre cuidando la limpieza. Sí, 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 siempre la limpieza. ¿Qué día empiezan a hacer pan los vecinos, la población? Sí, el 26 y el 25 vamos a empezar a hacer pan. Perfecto. ¿Cuándo les han llegado los precios de la alcaldía? Sí, sí, ya nos han llegado. Ya, ¿estos precios se respetan? Sí, se respeta el orden de la alcaldía. Muy bien. ¿En qué horario usted va a atender esos días? No, todos los días voy a atender esos días. Se puede descanso un mes después de todos los días. Todos los días voy a atender. ¿24 horas? Sí, 24 horas voy a atender. Perfecto, ahí está don Antonio, nos da la información. Quiero mostrarles, acá están los precios que la alcaldía ya les ha hecho llegar. Ahí está don Antonio, muéstrenos por favor. Y esta es la lista oficial de precios, chicos. Tomar nota importante, el quintal de harina 200 bolivianos, el horneaje por arroba 50. Hay también los precios para bizcochos, galletas, masitas, pan por lata, 6 bolivianos. Víctor Hugo, permítenos unos instantes por favor. Los precios tradicionales. Porque, perdón que te interrumpamos, al respecto de esta lista, nosotros la tenemos acá. No se puede notar muy bien, pero sí, la señora productora nos indica, ahí tenemos. ¿Cuánto llega a costar el hornaje? Claro, por quintal 190 bolivianos, por arroba 45 bolivianos. Bizcochuelos 50 bolivianos. Oye, hay diferentes precios, ¿no? Hay diferentes precios. Tenemos más. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Vamos con el siguiente cuadro para... ¿Qué pasa, por ejemplo, con el horneaje por lata con las galletas? Cuesta, 6 bolivianos. Masita, 6 bolivianos. Pan, 6 bolivianos. Vamos a ver y revisar el siguiente cuadro, por favor, si lo pueden colocar. Horneaje por lata también. Suspiros, 6 bolivianos. Maicillos, 6 bolivianos. Humintas, 9 bolivianos. Oye, barato, ¿no? Ahora, hay una variación, sí, entre los precios que están en la Ciudad de La Paz y en la Ciudad del Alto. Ahora, es importante que usted sepa que si bien existe esta variación, ya dependerá si quiere hornearlo dentro de la sede de gobierno o de pronto en la Ciudad del Alto. Y ahora, ¿qué están preparando en el horno, Víctor Hugo? A ver, comentame un poquito. Ah, muy lindo la pregunta. Te voy a decir, Charlie, muy tempranito en la mañana se llega a los hornos para preparar el lechón. Van a entrar ahora lo que es el postre, la papa y luego la carne de cerdo. Porque en unas horas nada más, aproximadamente a las 10, 11 de la mañana, esto va a salir a la venta en los mercados populares, como también entre las calles. Es muy tradicional en La Paz. Estoy con mi caserita, la señora Flor, que me va a contar. Venga, acompáñeme, mamita linda. ¿A qué hora ya vas a salir a vender el tradicional lechón de canasta? Ahorita vamos a entrar a las 10 y media. 10 y media vamos a salir a vender de aquí. ¿Qué parte del chanchito tú preparas? Costilla. Ahorita costilla está escaso, pero ni modo, por mis caseros sí, puro costillito. Ahora, ¿dónde tú sales a vender? Yo salgo a vender a Plaza Baroa. Plaza Baroa. Plaza Baroa del Banco Proden, subiendo el Benzizano y salida en Tierra Sur. Ahí la pueden encontrar a nuestra casera tradicional. A mí se me antoja este lechoncito, me voy a quedar con el antojo. Joven, quédese, yo le voy a invitar un platito. Muy bien, voy a esperar. Ahí están los lechoncitos. Mira, Charlie, ahí están preparando la costillita de cerdo. Esto va a entrar al horno. Coce lentamente, tres horas aproximadamente, y luego se lo envasa en las canastas. Y se lo vende así de manera muy tradicional. Ahora en la mañana, este es el trabajo en el horno. Y posteriormente también los hornos se van a preparar para lo que es la festividad de todos nosotros. Víctor Hugo, ¿cuánto tiempo cuece el chanchito? Tres horas, me dice. Tres horas, tres horas. ¿Cuánto tiempo es el secreto para que sea así suavecito? Dos horas y media a tres horas. Depende del carne. Cuando el carne es grueso, tarda en cocer, sí. Pero aquí vemos que es un chanchito tiernito, ¿no? Claro, jugosito, Charlie Cacerito. A todos mis Caceritos que me conocen, pasen. Plaza Valoa subiendo el Tessazur. Presidenta Flora, le vamos a comprometer para que podamos probar tu chanchito y estés allá con nosotros en el estudio. Claro. ¿Nos visitas? Claro, les visito, claro. Víctor, ¿le invitamos? Gracias. Pero, claro que sí. Claro que sí. Tú no sabes, Charlie, lo que es este chanchito. O sea, ¿sabes qué viene la canasta? Un beso, Cacer, hermosa. Un beso. Un beso enorme. Qué gusto saludarla. Aquí la limpieza es el horno así. Ajá. A venir a visitarme. Gracias, Canal 5. Sí. Gracias por visitarme. Eso, muy bien. Todos trabajando. Saluden, por favor, a la cámara. La invitación está hecho. Saluden, Nadia. Yo también quisiera saludar a mis clientes de la avenida. ¿Sí? Muy bien. Sí. A toda la ciudad llega este chanchito tradicional. Sí, gracias, muy amable. Y le agradecemos por la canal que nos visita. Eso. Y a tu salud especial también a todos mis clientes de todo Sopocachi. Gracias, muy amable. Nos quedamos con el antojo, chicos, la verdad. Gracias, Víctor Hugo. No puedes volver al canal hasta las 10 y cuarto, que salve el chanchito. Así que te esperamos ya. Gracias. 10 y cuarto, a nuevo de producción. Ay, que se ve muy bien. Bueno, ya sabe cuáles son las tablas. Para que usted las pueda compartir, las pueda revisar en redes sociales. No solamente para la cocción de los panes, sino también para la cocción del chanchito, que es muy típico en esta fecha. Más adelante, ¿repetimos los precios? Claro que sí. Muy bien. 7 con 16, Charlie. Seguimos con más aquí en la revista El Día. Ay, que se ve muy bien. CC por Antarctica Films Argentina